¡Qué picks! Konnichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Beta 7.5 y si no mal rec... Y si no... si... si se acuerdan, en el capítulo anterior encontramos a un entrenador misterioso Y son los... no, no está Aquí está Vencer entrenadores, aspirantes de... aspirante frente de batalla Son los combates de Sino Y bueno, esos entrenadores están dispersos por toda la isla Son 7 Y aparecen en diferentes... En diferentes lugares Uno de ellos aparece el... Miércoles, aquí en Paraíso Floral A ver si lo encontramos Espero sin encontrarlo Debí traerme otros Pokémon, ahorita cambiamos de equipo Que desaparezca ¿Dónde está? Ah, ahí está Malta Hola Mi nombre es Malta Y mis Pokémon se caracterizan por poseer un gran... Una gran cantidad de puntos de salud ¿Suena apetecible? Ahí está, Malta Oh, espérenme El audio Estaba muy bajito Tanto para ustedes como para mí Te odio A veces es bueno traerse a Lycanroc ¿Otra vez? ¡Ja! Mi actividad favorita Lanzaré el mismo ataque Sin resentimientos Ni vergüenza Y bueno Lo que fue ayer, martes Para lo que es el tiempo del juego Estaba Matis en la Cueva Roja En la Isla Marte ¿Por qué no usas puño, trueno, oreja, ansuro? Porque no me acordaba, ¿ok? Restaurar todo Vamos a derrotarlos a todos en este capítulo Espero que se pueda a todos Y a ver qué más de la historia Que podemos realizar Porque según veo mis videos de... De la Beta 14 Tengo que conseguir un símbolo más Y eso me estresa O sea, hay que tener Tres símbolos de plata Y dos de oro Para desbloquear Tecelia Me gusta amar llamas Pero... ¿Y por qué? Tiene repartir... No, tiene huevos suerte Ah, pues aprovechando, ¿verdad? Debí... Debí incluirle... Mag... Repartir experiencia A algún Pokémon Qué bruto Estamos desperdiciando... Estamos tirando a la basura Experiencia Y eso no es bonito Para nada Si te dejas Y es que se cura No te cures Ahí está Ven aquí, ven aquí Es muy rápido Pero no tan rápido como yo Y aún así me pegó No lo permitiré No lo permitiré No, no No me vas a tocar No me vas a tocar Uno más, uno más Y ya espero que no se me olvide Ponerle repartir experiencia A algún Pokémon No, un Rey y Gigas No, perdón Un Rey y Ice ¿Puedo saber qué haces Con un Pokémon legendario? Creo que esto no lo hice En la... En el capítulo En la beta, ¿verdad? En la beta anterior No lo hice O antes no estaba No estaba esto Carga, carga Me volvió a dar la espalda Malta Uf Menudo combate Esto hay que repetirlo En otra ocasión El segundo Pokémon Miércoles Ahora vamos por el jueves Pero Vamos a darle Azur Ay, Like and Rock Like and Rock Vente Vente, Like and Rock Y tú ya en Mega De una vez Eres de los bichos Aquí vas Excelente Ok, para que avance rápido El tiempo Y ahora Ciudad Sirio Tiene que ser 5 Tiene que ser 5 Perfecto El siguiente Está en el Cementerio Khan Lo bueno es De que tengo Mi Max Repel Para que no me estén Molestando los Pokémon Aquí lo divertido Es de que los tengo Que buscar Porque no sé Exactamente Dónde están Al otro Lo encontré Por casualidad Mera casualidad Porque él sale Los martes What A ver tú Anciano ¿Qué haces aquí? Hola ¿Quieres saber un secreto? Una de las mejores estrategias Para ganar combates Es quemar Al enemigo Por eso es tan útil El ataque Fuego Fato ¿Deseas que se Que enseñe A alguno de tus Pokémon El ataque Fuego Fato? A ver ¿Alguno lo puede aprender? La parte de Rex No Bueno este es uno De los entrenadores No de los No me acuerdo Cómo les llaman Pero es de los Que te enseñan Ciertas Ciertas habilidades Que no las puedes Obtener por MO O MT Aquí está Maisa Hola Mi nombre es Maisa Y soy un entrenador Especialista En Pokémon Con alto ataque especial Podréis resistir Nuestro poder Claro que sí Miren La Maisa Ni siquiera sé Quien es Que son de Sino Pero No me suenan En serio No me suena Para nada Esa niña Ni la otra El Matis Ese todavía Pero Las demás No Dicen que son de Sino Combates de Sino Pero no aparecen de Sino Son de Tiselia No Aquí hay un error O me estoy equivocando Ay Quién sabe Muy bien Creo que con eso basta Verdad En serio No me acuerdo Cómo se les llama A esos Este Que te enseñan Ciertos ataques Tutor de Movimientos Tutor de Movimientos Tutor de Movimientos Ya me acordé Era un tutor de Movimientos Ese anciano Qué miedo Si fuera un fantasma Verdad Un fantasma Anciano Hey What Pensé que ya lo había derrotado Que sigue Oh Este Este me va a encantar Darle en la torre Eso Quería Quería que me paralizaras Para de una vez Curarme Triataque ¿Verdad? No Esfera oral Y triataque Has de tener triataque Lo sé Lo huelo Hasta acá se huelo El triataque Lánzalo Quiero ver que lo lances No Esta es esfera oral ¿Qué pasa? What No Ah Si me alcanzó Ataques eléctricos Señor Maisajo No puedo creer Que haya perdido Muy bien ¿Quién sigue? En el carril De bicis Pero Se tiene que hacer Tiene que pasar Un día entero Esto es lo tardado Hay que estar volando Hasta que sea 6 de abril Le estoy dando así Al azar No tiene nada que ver Solo para que el tiempo Pase rápido No piensen que Le doy Porque Ah Es este Aquí pasa el tiempo Más rápido De aquí a acá Hay más este Brinca más el tiempo Y todo No De hecho No No tiene nada que ver Bueno Bueno Entre isla Si pasa más tiempo Porque si lo Hagan de cuenta Estoy acá Y me voy a alguna zona De De aquí De El archipiélago Y solo va a pasar Una hora Pero si me cambio A otra isla Pasan Cuatro horas Por ejemplo Creo que ya puedo ir A las de las bicis ¿Dónde estaban las bicis? ¿Dónde eran las bicis? No me acuerdo Ah Es aquí Ay Por nada A ver Si vamos al mismo lugar Eh No pasa No pasa el tiempo Después nos vamos a ir Por la niña La niña Fantasma Que aparece En el carril de bicis No ahorita Porque Realmente No me acuerdo A que horas aparece Creo que aparece Los miércoles En la noche Pero Bueno Eso Eso lo mostraré Después Porque realmente Nada más aparece Una niña Este Una niña Fantasma Pero hasta ahí No más No No pasa nada Increíble Que yo sepa Nada más es para Que te paniques Aquí está viejo Gracias Ok Aquí tenemos Que encontrar Ahora para Encontrarlo Que bueno Eso es lo divertido Encontrar Ese entrenador Que yo realmente No sé dónde está No sé ni quién es Creo que por aquí Sale la niña Por acá En esta zona Creo que sale En esta zona Pero Son los miércoles Creo ¿Dónde estás? Diablos A ver Igual Y me estoy emocionando Y como tal No está en el carril De bicis Igual está ¿Qué es? La isla Saturno Puente Crono Puente Crono Pero también es el carril De bicis No Mi error El carril De bicis Es este ¿No? Sí Aquí está Ay Qué bruto Qué bruto Este no es el carril De bicis Este es el puente Cronos El carril De bicis Es este Mi error Espero que no me tarde En encontrarlo Tiene que estar aquí Por favor Ya aparece No te hagas Del rogar Aquí debiste estar Pero no Vamos a complicarla Nada más No sé Si está Aquí está Sémola Un combate No te lo pienses Lo mío Es la velocidad Cámara En serio No sé Quién es Sémola Sí No sé No me suenan Así No Si han de ser De Tesselia Porque no me suenan Para nada La cama No estoy acostumbrado A grabar Tan seguido Pero ya Ya me cansé Del frente Ya me cansé Del frente Quiero hacer Otras cosas Ya gané El símbolo De oro Ya solo me falta El palacio Y yo creo Que me voy a tomar Unas largas Vacaciones En cuanto termine De conseguir Las medallas De Tesselia Media hipo Sí Ya con este poder Basta Vamos a cargar Más rápido Oh genial Complica más las cosas Arcanine Complica más las cosas Una Excelente Ataques de tipo fuego ¿Verdad? Hey Hey A mí no me congelas Sí Ataques de tipo fuego Me estoy grabando Algunos Algunas debilidades De tipos Estoy mejorando Ya no seré Un noob De los movimientos De las ventajas De tipo Estoy tan contento What? Bueno Aquí todos Tienen Pokémon Legendarios El otro Tenía Pokémon Legendario El Matis No me acuerdo Si lo tenía ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué lo estoy Atacando con ataques De tipo eléctrico Si es un tipo Eléctrico Misterios De la vida Ya sabía Que eras tú Visto Y no visto Ok Cueva Metal Pero otra vez Que pase el tiempo Que pase el tiempo La 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 Cuando tienes vuelo Los barcos no importan Si la siguiente zona Es Que había dicho Cueva metal Ahorita vamos para allá Un vuelo más Demonios Demonios No le calculo Otro vuelo más Y nos vamos A la cueva metal Se acabó el repelente Claro que no Porque vamos a la cueva metal Y no quiero que me estén Interrumpiendo Con metal Con metal Ahí está Ok Para la cueva metal Creo que tengo que subir Por acá Lo voy a sacar Lo voy a sacar Aquí tengo escrito En mi libreta Otra cosa ¿Qué dice? Ah ya Por favor No me la pongas Difícil Aparece en un lugar Fácil de identificar Fácil Fácil De fácil acceso No quiero Empujar piedras Por favor No me hagas Empujar piedras No Era una roca En serio No me hagas Empujar Piedras Ahí está En serio Ni siquiera sé Quién es Bulgur Buenas Mi nombre es Bulgur Y me especializo En Pokémon Con una alta defensa ¿Crees que serás capaz De hacer frente A mi equipo Pokémon? Solo hay una forma De averiguarlo Después de esto Me voy a tomar una coca Aunque me haga daño En la garganta Daño en la garganta En serio ¿Quién eres? No me suenas A la región Tino Pero nada Absolutamente nada ¿En serio? Bueno Lo dejaremos un rato Ese niño ¿De dónde es? Que no me acuerdo No me suena Mira Mira ya que tú Me envenenaste Haré algo Muy amable Por ti Y te quemaré Y ahora Y ahora me curo Y me volvió A envenenar ¿Qué desgraciadirillo No es que no puedo hablar Como Flanders Eso de agregar Rillo A una palabra Está muy cañón Alta defensa No estoy viendo Tu alta defensa Amigo Y me van a faltar Solo dos Wow Y terminamos Con esta tortura No en serio Después de esto Me voy por una coca Porque si no El siguiente capítulo Lo voy a hacer durmiendo No sé si ya les había contado Esto en la camas Pero Pero este Pero una vez En mi trabajo Ya estaba de salida Ya iban para mi casa Y dije Tengo sed Vi un puesto cerca De De aguas Y dije Voy a pedir un agua de limón Y pedí un agua de limón Y poco a poco Y de repente Llegó un señor Así Buenas tardes Y el que atendía Buenas tardes Bienvenido No hablaba así Pero Y el señor dice ¿De qué? ¿Licuados de qué tiene? Y el Cuate como que Se le quedó viendo Así como que Como que había un coraje Muy dentro de él Yo tomándome agua De limón Es como que ¿Qué está ocurriendo aquí? Ah Otro legendario En serio ¿Qué legendario tenía? El matis ¿Qué legendario tenía? No me acuerdo En serio Porque Recuerdo El último Pokémon Que vencí Y fue El pajarraco Tía Soleadonell Bulgur Vaya No me lo esperaba Creía que mis Pokémon Aguantarían más tiempo En pie Vamos a usar la cuerda huida En fin Seguía con la historia Vamos a hacer que sea El siguiente día Porque Ahora tenemos que dirigirnos a El Bosque de Silvam ¿Cuál es ese? A ver aguantenme ¿Cuál es el Bosque de Silvam? Y ya le dijo Pues chocolate Fresa Vainilla Y el otro Ni siquiera Ni siquiera Terminó de decir El speech De lo que había Cuando el otro ¿Tienes de nueces? Y como que Se soltó un pequeño suspiro El que atendía Sí No, bueno No me salió a mí ¿Suspiro? Sí Así como Mandándolo al infierno En su mente Y tardé un poco En procesarlo Porque tenía sed Así que lo único Que pensaba Era en Seguir tomando Mi agua de limón Y cuando refresqué El cerebro Dije Ah Este es el típico Cuate Que va a preguntar ¿De qué tiene? Sabiendo Que es lo que quiere En lugar de Que llegue Y ¿Tienes licuado de nueces? No Tienes que llegar Y preguntar ¿De qué tienes licuados? Si quieres uno de nueces Vas y preguntas ¿Tienes de nueces? Y si te dicen No señor Ah ¿De qué tienes entonces? No al revés El bosque Siluam ¿Me entienden Akamas? Em Y si me ha tocado ver Casos parecidos Donde Donde Este Llegan Y Ah ¿De qué tiene? Ah Tengo Ya pues ahí Le dicen ¿De qué tiene? De los típicos ¿No? Chocolate Cate De fresa Vanilla Creo que también Hay de plátano Ah Si no hay Ah pues ahorita No es Lo que acabo de mencionar Etcétera Es que son los que más Conozco Ah miren Ah A ti si te conozco A ti si te conozco A ver ¿Cómo llego a ti? A ver Ahí voy amigo Ahí voy Espérate Este cuate ¿Qué hace aquí? ¿Eh? Ah Pensé que era un tutor De movimientos Pero parece que no Espero que no Hola niña ¿What? No No era por acá Se acabó de repelente Claro que no Este Y llegan Y dicen Ah ¿Me preparas uno de chocolate? Si es Es como que algo desesperante Porque es de Lo hiciste Aventarse todo el speech Para que quisieras Un simple Porque es de los más simples ¿Cómo llego allá? Este Por un simple Licuado de chocolate En ese caso Hubieras dicho De hecho Me da un licuado de chocolate Porque obviamente Debes de tener licuado de chocolate Es muy raro Que no tengas licuado de chocolate Así que dame un licuado de chocolate ¿En serio? ¿Cómo llego ahí? ¿Por acá? Me pierdo Ay por favor Ya quiero llegar Lo encontré Ahora fue más fácil De encontrar Pero difícil de llegar Quinoa Hey ¿Qué tal? Te has perdido O vienes buscando Un buen combate Todos mis Pokémon Tienen un alto nivel De ataque físico No digas Que no te lo advertí Y pues Es medio desesperante A ti si te reconozco Quinoa Nada más Que no me acuerdo Si te llamas así Pero te reconozco No me acuerdo Bien de dónde Pero si se me hace Conocida tu cara Creo que es de una película ¿No? ¿Es de una película esa? ¿Son de películas? ¿Ahora cómo? ¿Por qué? A este Es que hay dos Creo que sí Hay dos versiones La de la serie Y de la película Donde se parecen Este A un rey De hace mucho tiempo Donde Creo que hasta Ash Se parece a ese guerrero De hace mucho tiempo Ah Donde Lucario habla La película Donde Lucario habla Y pues Tiene un Lucario Este En la serie Si no mal recuerdo Tiene un Lucario Si no es que en la película Pero tienen un Lucario Tranquilo Les digo que estoy cansado Una camas Es por ejemplo Yo A mí me gustan Los tacos de suadero Amo los tacos de suadero Yo no voy a una taquería Y le pregunto ¿De qué tienes? No Llego y Cinco de suadero Así No me importa Si tienes o no Yo quiero cinco de suadero A ver cómo me los consigues Pero quiero cinco de suadero Es una taquería De ley Debes de tener cinco de suadero Al pastor Va Cámara No tienes Tal vez De ¿Qué otras? Es más Acabas con decirles Que luego no sé Ni de qué otros sabores hay Bueno ¿De qué otras carnes? Sabores Porque a mí solo me interesa El taco de suadero Y hablando de suadero ¿Qué hora es? Porque tengo que ir por el suadero De mis perros 2.28 Está ya tengo tiempo Si no me van a mirar feo La chihuahua me reclama Porque no Le preparo su Su suadero En serio me hace Se me queda viendo Vigilando Dice ya ¿Me haces mi suadero? Por eso no me gustan Las chihuahuas ¿Qué? ¿Cree que porque es tierna Y chiquita Me puede dar órdenes? No El suadero Se lo hago A la hora Que se me dé La gana O a la hora Que se le dé La gana A mi perro Porque es mi consentido La chihuahua no ¡Muere gente! Vaya Me dejas De una pieza Genial Solo nos falta uno Yo les había dicho Cuatro horas ¿Verdad? Pero creo que son Solo tres La otra Está en la universidad De isla Júpiter ¿Cómo me cae de sueño? Aquí Y otra vez Creo que no le calcule No Si creo que ahora Si bien No No le voy a calcular Chido No Si Acá Y ahora A la isla Júpiter Terra Neptuno Urano Júpiter En la universidad Que raro que esté ahí En la universidad Aquí si no hay pierde ¿Verdad? La isla La universidad No es tan grande Como para no verla ¿Será esa? Porque Matis No venía acompañado De un Pokémon De eso si me acuerdo Profesora Mafalde Buenos días Me suena tu cara Es posible que te hayas presentado A algún examen De la universidad Tengo curiosidad Por ver Cómo te defiendes En un combate De verdad Así es ella Profesora Mafalda Ella si no es vecino ¿Verdad? Mianfu El beso A no es que me da Es un ratata Pero si les digo Yo pido de suadero Así de ley Así de Si no tienes Me voy a enojar Porque todas las taquerías Todas Tienen suadero Tienen para tacos de suadero O de bistec Así que si no hay suadero Bistec, órale En algunos lugares de México No existen los tacos de suadero, lamentablemente Como en Chihuahua Ahí no existen los tacos de suadero Ahí lo que existe son los burritos Y las montadas Que es otro burrito Pero con mucho queso Por alguna razón sabe más rico No hablan así Pero no sé por qué O creo que sí hablan así La verdad no me acuerdo Solo sé que en mi viaje de trabajo Mi jefe y su Y otro compañero de trabajo A la semana Ya hablaban como ellos No, creo que así hablan los tejanos No sé cómo hablan los de Chihuahua Pero ya ni modo Ya los generalicé Bueno, eso sí de plano Creo que no lo dicen No conocen los cocoles Los cocoles Algunos de ustedes tampoco han de conocer los cocoles Pero son riquísimos Son un pan muy duro Literalmente muy duro Y tú dirás Cómo un pan duro va a ser rico Bueno, es que no está tan duro Que digamos Se siente como tieso Pero agárralo con un O sea, muérdele la puntita nada más Este Y en un chocolate caliente Undes ese cocol Para que Y le acabas de Le mordiste Para que La La leche tenga mejor acceso O un café Un café también puede ser un café Tenga mejor acceso Al interior del cocol Y se humedezca Se ablande Y sabe riquísimo Busquen en internet Cocol Me lastimó Cuando les dije ¿Dónde venden cocoles por aquí? Y se me quedó yendo Yo de Hola Planeta Hombre de Chihuahua Me dijo ¿Qué son los cocoles? No Me sentí como Homero Cuando Cuando este Pide una rosquilla En ese En ese universo Tan bonito En ese mundo paralelo Y dice Pásame una rosquilla ¿Qué es una rosquilla? No Le dice Pásame una cerveza Y le dice ¿Qué es cerveza? Y se espanta Y sale corriendo Pero llueven Lleven Lleven rosquillas Pero algo así Más o menos me sentí En una taquería Que ahí encontré Dije Ah déme Cinco de suadero Por favor ¿De qué perdón? ¿Cómo? ¿Cómo que de qué perdón? De suadero Una carne molida Bien rica No tenemos De eso Por aquí Señor extraño Ahora hablo Como un chino Aunque En En Chihuahua No hablan así Pero ¿Qué le podemos hacer? Mafalda Mafalda Eso ha sido increíble Evidentemente No eres un entrenador Del montón Tienes talento Ajá Tengo un largo Historial Perfecto Ya vencía Todos los entrenadores Y luego ¿Se acabó? ¿No me dan un regalito? Bueno camas Hasta aquí el gameplay Espero que les haya gustado Yo me despido Saí Saí Sa Dióna Nara